Del punto de vista del fallo, me parece errado. Del punto de vista del derecho, me parece. Obviamente voy a tener que profundizar y voy a tener también que ver cuáles son los fundamentos, porque tampoco conozco bien la pretensión exacta de la Fiscalía en cuanto a ese tema y cuál fue la jurisprudencia citada en ese caso. O sea, pero nos deja una sensación, digamos, a mí como víctima, de las demás víctimas, incluso que tuvieron el valor de venir y sentarse acá, incluso que quisieron protegerse al no dar su nombre y la vulnerabilidad que tenían y lo que sufrieron, digamos, y la dejaron desamparada. Es decir, es un desamparo, digamos, a las víctimas, a la sociedad de Huelvo de Chú, digamos, y esto da un cierto aviso de impunidad, digamos, a personas como Rivas, es decir, o a Rivas mismo, obviamente, ¿no? Hoy lo viste en la sala de audiencia, no tuvo ni el mínimo rasgo de arrepentimiento. No, 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 bueno, la psicopatología de él, digamos, incluso ya está en los informes de las pericias, digamos, él es un perverso y es un psicópata. Lo peor que sigue libre, ni siquiera con prisión domiciliaria. Claro, además, digamos, se había pedido una medida de coerción, obviamente, de coerción transitoria hasta que haya un fallo firme, digamos, una sentencia firme, o sea, tampoco olvidemos que está condenado, es decir, fue condenado 8 años, es decir, o sea, que es verdad. Y además fueron probados todos los hechos por los cuales se le imputó. El tribunal lo declaró probado. Se había pedido una medida de coerción que es lo que se llama peligrosidad procesal, es decir, que significa que él no intente profugarse ni que intente obstaculizar la acción de la justicia. Si bien fue denunciado y se pidió presión preventiva por esto porque él había intimidado, había mandado a una persona, intimidando, el tribunal no lo consideró probado, había intimidado a una persona para que venga a aclarar, esa persona lo denunció. Eso la fiscalía iba a iniciar una causa con eso, es decir. Entonces se lo deja libre nuevamente, digamos, y el peligro, digamos, de las víctimas, de que él dice que no se va a arrimar, bueno, no le creo, es decir, y tampoco ni que mande a alguien. No se va a arrimar él personalmente, eso está claro. Entonces, digamos, deja en un estado de indefensión, digamos, a las víctimas, digamos, incluso a las víctimas futuras. O sea, porque no olvidemos eso, es decir, él sigue siendo un perverso. ¡Gracias!